Sigue la polémica en el tema del lucro, en educación, otro tema difícil. Esta tarde se debía entregar el informe al ministro de cartera, Harald Beyer. Llegaron los parlamentarios con el informe, pero no llegó el ministro. Algo molesto, los parlamentarios destacaron la gravedad de su denuncia y la necesidad de actuar con mano dura. La denuncia fue clara. Siete universidades infringen la ley. La razón, desvíos de dineros, es decir, ganancias de la educación, algo que en Chile no está permitido por ley, pero igual lo hacen. Una práctica que no es nueva y que por lo mismo provoca que los propios estudiantes hoy se movilicen para poner fin a esta práctica. Este lunes, los diputados de la comisión que investigó a las universidades se dieron cita en el Ministerio de Educación para entregar el informe de su denuncia. La respuesta, el ministro no los pudo recibir, aduciendo problemas personales. Estamos muy molestos en realidad. Nos parece una falta de respeto para los diputados, para la Cámara, porque esta había quedado agendada para las cinco y media de la tarde y una hora antes. Nos avisan de la suspensión por razones personales. Yo viajo, yo viajé desde la región de la Araucanía, soy de Angol. He perdido miserablemente mi tiempo por una falta de consideración del ministro. Una situación que provocó la indignación de los parlamentarios. Era esta la instancia para entregar el informe que comprobaría el lucro en siete universidades privadas. Hemos hecho un tremendo esfuerzo estos cuatro diputados de regiones por venir a entregar este informe. Este es el informe que lamentablemente algunos no han leído y están dando argumentos y conclusiones irresponsables. La reunión estaba proyectada para las 17.30 horas en las dependencias del Ministerio de Educación y media hora antes el ministro Beyer canceló la cita. Él con esto muestra una actitud que es la misma del ministro. Una actitud de desconocer una realidad que es una evidencia en Chile desde hace muchos, muchos años, 30 años. Los parlamentarios se mostraron molestos. Ellos viajaron hasta Santiago y por la importancia del tema consideraron que se transgredió la buena práctica con la cancelación de una cita trascendental en materia de educación.